Cuatro personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un sector de Jocotenango resultaron heridas en un ataque armado. Un hecho armado registrado en Jocotenango, Zacatepeques, dejó como saldo cuatro personas heridas trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua, Guatemala, por bomberos municipales departamentales. Varias llamadas que ingresaron al número de emergencias, 1554 bomberos municipales departamentales alertaron sobre un ataque armado. Esto ocurrió en lo que es Colonia San Isidro I en Jocotenango, Zacatepeques. Al lugar se coordinan varias unidades de bomberos municipales departamentales, quienes a su llegada personal de esta institución atienden a cuatro personas heridas con proyectil de arma de fuego. Luego de brindarle la atención prehospitalaria, realizan el traslado hacia el Hospital Nacional de Antigua, Guatemala. Según Curiosos, las víctimas se encontraban tomando bebidas alcohólicas cuando sujetos desconocidos pasaron frente al lugar sobre una motocicleta y les dispararon en repetidas ocasiones.